¿Quién es el asistente técnico en obras públicas? El asistente técnico en obras públicas es un profesional altamente capacitado que desempeña un papel fundamental en la gestión y ejecución de proyectos de construcción de obras públicas. Este individuo actúa como un enlace crucial entre el personal técnico y administrativo, brindando apoyo integral al residente, supervisor o inspector de obra. Su rol abarca una variedad de tareas que van desde labores técnicas en el sitio de construcción hasta responsabilidades administrativas en la oficina. En resumen, el asistente técnico es esencial para garantizar que el proyecto se desarrolle de manera eficiente y cumpla con los estándares de calidad establecidos. Las responsabilidades del asistente técnico son diversas y abarcan una amplia gama de actividades clave en el proceso constructivo. Entre estas responsabilidades se encuentran Garantizar la documentación necesaria El asistente técnico es responsable de asegurarse de que todos los documentos pertinentes, como planos, especificaciones técnicas, permisos y licencias, estén en orden y cumplan con los requisitos legales y regulatorios. Verificar los controles de calidad Es crucial que el asistente técnico supervise de cerca los procesos de control de calidad en la obra, asegurándose de que los materiales utilizados y los métodos de construcción cumplan con los estándares establecidos. Planificar y programar la ejecución de la obra El asistente técnico colabora en la elaboración de cronogramas de trabajo detallados, asignando recursos y estableciendo hitos importantes para garantizar que el proyecto se complete dentro del plazo establecido. Coordinarse con el residente de obra El asistente técnico trabaja en estrecha colaboración con el residente de obra para tomar decisiones cruciales durante la ejecución del proyecto, comunicando de manera efectiva los avances, problemas o necesidades que puedan surgir. Cumplir con las directivas institucionales El asistente técnico debe adherirse estrictamente a las directivas y políticas establecidas por la institución responsable del proyecto, garantizando así la transparencia, eficiencia y legalidad en todas las etapas del proceso constructivo. Funciones específicas Las funciones específicas del asistente técnico pueden variar según las necesidades y características de cada proyecto, pero algunas de las más comunes incluyen Control de la producción y ejecución de la obra El asistente técnico supervisa de cerca el progreso de la construcción, asegurándose de que se cumplan los estándares de calidad y que los trabajos se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. Control de costos Es responsabilidad del asistente técnico monitorear y gestionar el presupuesto asignado al proyecto, identificando posibles desviaciones y tomando medidas correctivas según sea necesario para mantener los costos dentro de los límites establecidos. Participación en la elaboración de documentos técnicos El asistente técnico colabora en la redacción y revisión de informes, memorias descriptivas, valorizaciones, entre otros documentos técnicos necesarios para el desarrollo y seguimiento del proyecto. Supervisión del trabajo administrativo Además de sus responsabilidades técnicas, el asistente técnico también puede estar a cargo de tareas administrativas como la gestión de archivos, la coordinación de reuniones, la preparación de informes de avance, entre otras. El asistente técnico desempeña un papel crucial en la ejecución exitosa de proyectos de construcción de obras públicas. Su presencia garantiza una gestión eficiente y coordinada tanto en el sitio de construcción como en la oficina, lo que contribuye a la optimización de los recursos, el cumplimiento de los plazos y la calidad del trabajo realizado. Además, su capacidad para coordinar y comunicarse eficazmente con diferentes partes interesadas, así como para resolver problemas y tomar decisiones rápidas, es fundamental para garantizar el éxito del proyecto en su conjunto. En resumen, el asistente técnico es un componente indispensable para el desarrollo y la realización exitosa de obras públicas, ya que contribuye significativamente a su eficiencia, calidad y cumplimiento de objetivos. ¿Cuál es la función importante que tiene que tener o cumplir asistente técnico de obra? Como si bien le dice, este personaje o el profesional durante el proceso constructivo de la obra va a cumplir una función específica, ya sea en la construcción, asistiendo plenamente a su superior o al residente. Cuando hablamos de asistente técnico de obra, generalmente pueden ser el brazo derecho del residente o el brazo derecho del supervisor o inspector de obra, que lógicamente este profesional forma parte del equipo técnico o dentro del estado de profesionales para que pueda cumplir ciertas funciones, ciertas condiciones en el cual coadyuva, apoya, suple en cumplir funciones y obligaciones que pueda de repente, o por delegación del residente o supervisor pueda cumplir, es decir, este asistente puede formar parte del equipo técnico en la construcción, en el mantenimiento o en cualquier tipo de obras de edificación o en la construcción, obras de viales, obras de saneamiento, obras de electrificación y o obras de prensa o irrigación. Es decir, este asistente técnico de obra tiene que tener experiencia en el tema para poder suplir o apoyar al equipo técnico o el personal clave que puede ser el residente o el supervisor de la obra. Asimismo, la asistencia debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria, es decir, este personaje o este profesional va a cumplir una función específica a efectos de garantizar que toda la documentación que existe en obra debe estar de manera ordenada. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las normas de calidad en la construcción, verificación de controles de calidad, pudiendo ser el tipo de materiales o el tipo de trabajo que se viene realizando el trabajo, y asimismo sacar muestras para poder realizar la verificación, los controles, ensayos y pruebas cuyo resultado sea a satisfacción de la supervisión de obra o el residente de obra y esta puede ser a cumplimiento de las obligaciones que él, la entidad requiere o que cumpla con las condiciones de las especificaciones técnicas que regula en el expediente técnico del proyecto. Asimismo, este asistente técnico es un profesional o técnico en la rama de construcción biosimilar, es decir, este asistente va a cumplir funciones muy importantes en la ejecución de la obra. Es muy necesario que este asistente también lleve al llevar el control del plazo de ejecución de la obra. Es decir, no vaya a ser que este profesional no esté cumpliendo sus obligaciones. Es decir, ¿cuál es la función específica? Dice que este profesional debe tener una capacidad suficiente para poder auxiliar o suplir al residente o al supervisor, en su efecto, al inspector de obra en las labores que puede realizar o que viene realizando de manera directa en la ejecución de la obra. ¿No? Como el control total de la obra. Es decir, tiene que movilizarse, tiene que cumplir, tiene que recorrer todo el perímetro o toda la zona de la intervención de la obra a efectos de que las metas y objetivos y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas se puedan cumplir y cuyos resultados de las pruebas estén tal como especifican en el expediente de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!